La narcolepsia es un trastorno del sueño crónico que afecta la capacidad de una persona para regular su ciclo de sueño y vigilia. Es importante entender que la narcolepsia no es simplemente sentirse cansado durante el día. Se caracteriza por episodios repentinos e incontrolables de sueño que pueden ocurrir en momentos inapropiados, como mientras se trabaja, se conversa o incluso al conducir. Este trastorno puede provocar problemas significativos en la vida diaria de quienes lo padecen, afectando su rendimiento laboral, sus relaciones personales y su bienestar general. Existen dos tipos principales de narcolepsia. El primero es la narcolepsia tipo 1, que incluye la cataplegía, un síntoma que se manifiesta como una pérdida súbita y temporal del tono muscular, a menudo desencadenado por emociones intensas, como risa o sorpresa. Por otro lado, la narcolepsia tipo 2 no presenta cataplegía, pero puede incluir otros síntomas de somnolencia diurna excesiva. De acuerdo con estudios recientes, se estima que la narcolepsia afecta aproximadamente a uno de cada dos mil o tres mil individuos en el mundo, aunque muchas personas permanecen sin diagnosticar. Los síntomas de la narcolepsia no son uniformes. La somnolencia diurna excesiva es el síntoma más común y se refiere a un deseo irresistible de dormir, ya sea en un entorno tranquilo o en situaciones de alta actividad. También pueden presentarse episodios de parálisis del sueño, donde la persona se siente consciente pero es incapaz de moverse al despertar o al quedarse dormida. Además, pueden experimentar alucinaciones hipnagógicas, que son imágenes vívidas y perturbadoras que se presentan al caer en un sueño. Estos síntomas pueden llevar a malentendidos sobre la naturaleza del trastorno, incluso estigmatización. El diagnóstico de la narcolepsia se basa en la evaluación de los síntomas y puede incluir un estudio del sueño, conocido como polisomnografía, que mide la actividad cerebral, el ritmo cardíaco, la respiración y los movimientos oculares. Además, una prueba de múltiples latencias para el sueño puede realizarse para medir el tiempo que tarda una persona en quedarse dormida durante el día, evaluando la somnolencia diurna. El tratamiento para la narcolepsia no tiene cura, pero existen múltiples opciones para ayudar a manejar y reducir los síntomas. Los medicamentos como los estimulantes, los antidepresivos y los medicamentos para la narcolepsia específicamente diseñados, como la modafinilo y el oxibato de sodio, pueden ser útiles para controlar la somnolencia y los episodios de cataplegía. También es esencial establecer un horario regular de sueño, que incluya siestas programadas y adoptar hábitos de vida saludables. La dieta y el ejercicio también juegan un papel importante en el manejo de esta enfermedad. Una nutrición adecuada y la actividad física regular pueden contribuir a mejorar la calidad del sueño y la salud en general. Es crucial que aquellos que padecen narcolepsia se eduquen sobre su condición y busquen apoyo, ya sea a través de grupos de apoyo o con profesionales de la salud. La narcolepsia puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la sufren, pero la comprensión y la educación sobre el trastorno son vitales para buscar el tratamiento adecuado y mejorar la vida diaria. La sensibilización sobre la narcolepsia también es crucial para combatir el estigma y fomentar un ambiente de apoyo para las personas afectadas. En resumen, si tú o alguien que conoces experimentas síntomas relacionados con la narcolepsia, es importante consultar a un profesional de la salud para obtener el diagnóstico y tratamiento adecuados. Recuerda que no estás solo y que hay recursos y tratamientos disponibles para ayudarte.